Música Música Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera amarte No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma No de nombre de mi mujer, yo de sube querer con un poquito mi alma Y me siento tu nombre, y me siento tu amor.